hola amigos televidentes muy buenos días les damos la bienvenida a un año más de viva mejor con un tema que está en los actuales momentos muy en boga y qué es son todos los tratamientos que podemos tener a nivel de nuestra piel para evitar el envejecimiento o las alergias entonces para esto hemos invitado a dos grandes profesionales y amigos personales de que son el doctor francisco jose francisco borja zabala quien es cirujano estético especialista en cirugía plástica y reconstructiva de la universidad católica santiago de guayaquil y especialista en cirugía plástica en la universidad de río de janeiro brasil en 1991 en la escuela del famoso doctor ivo pitangui es director y profesor de posgrado de cirugía plástica y reconstructiva y estética de la universidad especialidades espíritu santo es cirujano director del certamen de mi ecuador y director fundador de la clínica borja de guayaquil miembro también de algunas sociedades científicas entre esas la sociedad ecuatoriana de cirugía plástica y reconstructiva el doctor borja es editor científico de la sociedad europea de cirugía plástica y es autor de algunos trabajos científicos y libros sobre su especialidad doctor borja bienvenido muy buenos días gusto en tenerlo aquí en nuestro programa viva mejor agradezco a la doctora gila moncayo directora de este maravilloso espacio y feliz año a todos los televidentes que están en este momento escuchando y escuchando este programa así es bueno vamos a iniciar ahora presentando a la doctora maria isabel beatriz ponce jurado de borja quien es doctora en medicina y cirugía de la universidad federal de río de janeiro y de la universidad católica santiago de guayaquil la doctora borja es especialista en inmunología y alergología clínica de la universidad católica de río de janeiro es especialista en alergias de la misma universidad directora del departamento de alergia de alergias de la río clínica de la clínica río clínica en brasil y miembro del staff del departamento de alergología de la universidad católica de río de janeiro actualmente es directora del departamento de alergia e inmunología de la clínica borja también es catedrática de la ues y docente de en técnicas de actualización e innovación dermatológicas técnicas que por cierto están en boga y pues que recién están llevándose a cabo muchas de ellas acá en nuestro país obviamente en la clínica de los doctores borjas entonces doctora beatriz bienvenida a tu programa viva mejor y gracias por haber aceptado nuestra invitación muchísimas gracias amiga querida gilda por esta invitación que nos permite llegar a ustedes los televidentes y no si no sin antes pues decirles también un exitoso año nuevo que dios nos guarde y nos bendiga en estos días a venir muchísimas gracias bueno y entonces amigos televidentes una vez que hemos presentado a los dos grandes especialistas que nos acompañan el día de hoy yo quiero empezar este programa francisco preguntándote qué es para ti o qué haces tú en los actuales momentos para las personas que están interesadas en no verse tan viejas o en evitar el envejecimiento de prematuro por así decirlo porque sabemos que en los actuales momentos muchas causas pueden darse para que las personas nos veamos de pronto un de un poco más de edad de la que en realidad tenemos que es el ante las técnicas anti envejecimiento bien primero que nada el envejecimiento es simplemente la disminución del agua del cuerpo producido por el paso del tiempo porque las células envejecen porque existe también medios que ayudan a envejecer como la radiación como el sol sol exactamente los trabajos actividades en la calle la genética del individuo el color del individuo qué es lo que nosotros hacemos para evitar el envejecimiento bueno en realidad lo que hacemos es mucho y lo que hacemos es poco porque en realidad todo vamos a envejecer algún día pero la apariencia es importante y hay que envejecer dignamente pero podemos nosotros aparte de dar consejos tener tratamientos físicos químicos y quirúrgicos y que me imagino yo estos tratamientos físicos químicos y quirúrgicos van a ser dependiendo de la persona porque no pueden ser los mismos para todo el mundo exactamente entonces químicamente nosotros podemos colocar pantallas solares filtros solares a la persona que las personas que trabajen pues en actividades fuera de donde hay mucho sol mucha exposición solar ellos usen protector solar arriba de 80 y importantísimo también que ellos tengan una hidratación adecuada de la piel no sólo la pantalla solar sino también hidratar la piel ok perfecto evitar también que el paciente tenga efectos gravitatorios en la piel esos efectos gravitatorios se dan en la piel cuando el paciente sube y baja frecuentemente de peso claro la piel se estira y la elasticidad se va perdiendo verdad entre los tratamientos químicos nosotros tenemos pues el uso aparte de eso de colágenos derivado de colágenos ácido hialurónico componentes químicos que el cuerpo necesita para hidratarse doctora borja beatriz cuéntanos en tu especialidad alergóloga pues obviamente todo esto que estamos hablando con acabamos de hablar con francisco tiene que ver con la piel cómo hacemos en esos pacientes que tienen alergia o que son alérgicos o que tienden a la alergia para poder proporcionarles o aconsejarlos con qué tipo de estos tratamientos pueden ellos favorecerse bien cada ser humano como es normal día a día envejecemos pero cada ser humano lo maravilloso que es único y tiene sus propias características en el grupo de los alérgicos siempre ellos se consideraban que no podían hacerse tratamientos ni locales ni a nivel de pues quirúrgico porque siempre tienen esa idea de que pueden tener algún problema por su misma condición de atopía pero hoy por hoy la ciencia nos maravillosamente avanzado de tal forma que nos da completa seguridad y es ser alérgicos sanos y bellos entonces lo importante es existen una variedad de tratamientos en los cuales el paciente alérgico se puede realizar y con la mayor seguridad hoy por hoy la aplicación de sustancias como la toxina botulínica o como el ácido hialurónico o la utilización de procedimientos como utilizando máquinas tipo laser nos permite que este envejecimiento y sin afectar la piel al paciente alérgico no 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 Gracias.